¡Sí, señores! ¡Aquí estamos en Desusas! Continuamos con una voz inigualable del Caribe colombiano. Recibamos uno de los mejores cantantes de este plazanal, ¡Juan Carlos Coralés! ¡Hombre! ¡Pasero! ¡Pasero, hermano! Mi pana, mi hermano, mi brother, el coronel de la música colombiana. ¿Viniste militar y toda la vaina? Deteniente. Ah, deteniente. Deteniente, soldado raso. Desde que uno sea deteniente y no detenido, estamos bien. No, estamos claros. Estamos bien. Y en este país más. En este país más. Oíste, Juanca, estás ahora en un proyecto, grabaste a Frank Sinatra en español. En español. O sea, para los que de pronto no saben quién era Frank Sinatra, el coronel les va a decir quién era Frank Sinatra. Él que les explique mentiras. No, Frank Sinatra se constituye en la voz más importante, yo diría que en la música del jazz, en la música interpretada, el jazz cantado de los Estados Unidos. Entonces tuve la posibilidad de tener autorización de los que manejan los derechos de la música, de Sinatra, de Tony Bennett, de Nat King Cole, de poder por primera vez un latino en la historia poder interpretar los grandes éxitos del jazz, del cancionero norteamericano al español, con la Big Bang Jazz y la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Guau, oiga, es que no cualquiera, hombre. Ave María, a mí me decían Sinatra en una época. La gente de pronto no sabe, a mí me decían Sinatra, Sinatrativo alguno. Pepe, pero igual, gran, gran Don Frank, la voz. La voz. La voz, así le decían, the boys. Oíste, tu madre fue teacher, profesora. Profesora. ¿Te dio clases a vos? Uh, era una Hitler. Era Tessa mi mamá. Sí. Era, en el colegio era, y me ponía a mí, digamos que conmigo era más fuerte todavía. En la casa el beso, la cosa, pero allá eso no se negociaba. Pero yo tuve la dicha de heredar ese canto de ella, el amor por la música, el canto. Ella fue una cantante profesional, una bolerista increíble. Ah, profesora y cantante también. Y cantante también. Yo muy pequeño recuerdo cuando ella en el día estaba en los quehaceres, lavaba, planchaba, etc. Y en la tarde y noche se iba a cantar. Entonces era la maestra en la escuela académica y en la casa era mi maestra de canto. No, además uno tener la mamá de profesora debe ser muy duro. Pues le voy a mandar una nota a su mamá. Pues haga, a usted misma. Sí. De la izquierda, haga, a usted misma la nota. Aquí, aquí, aquí. Ay, mamá, perdimos el año. ¿Cómo es que perdimos? Sí, porque usted era profesora mía, pues perdimos básicamente. No aprendí un carajo. Tú eras la rica. Sí, es como uno ir a por familia y que el médico sea el suegro de uno. Eso es muy duro. Venga, comenzaste cantando en bares. O sea, ¿a la qué edad? Desde los nueve años. Chacho, pero... Ya me llevaban a cantar. Mi papá, mi mamá, me descubre. Mi papá era el negociante de la película. A sacarle, claro, hay que librar. Qué precocidad, hombre. Pero, muchacho, con la mamá profesora, en vez de estar estudiando, me imagino que la mamá diga, este no sirve para estudiar, póngamelo a cantar. La primera experiencia en un estudio de grabación me llevan a Disco Fuentes a reemplazar a mi entrañable hermano, amigo, compadre, yo a Arroyo, con solo 14 años. Y yo veo a Fruco y me parecía mentira haberlo visto en las carátulas, en los discos, y a tenerlo ahí de frente. Y me dijo, Peladito, vamos a cantar. Yo dije, yo canto es bolero, yo no canto salsa. Bájate de la nube que vas a cantar salsa. Y ahí arrancó ese enamoramiento y esa pasión por la música tropical y sobre todo por la salsa. Y grabé a los 14 años con Fruco. Porque tiene un talento y porque tenía tal esto. En cambio, yo a los 14 años, la primera canción que canté, yo me acuerdo que me paré ante un público y grité, ¡Mazamorra! No fue fácil, no fue fácil. Venga, hermano, aquí estamos de tus inicios. Míreme esta belleza. ¿Qué es eso? Así me decía una amiga. Esto se llama Patacón Pisao, Juan Carlos Coronel, con el nene y sus traviesos. Vea, hombre, la canción... Miren el afro y todo, neneado. La canción Se Me Cae, Se Me Cae. Escrita por un viejito con una novia de 15 años, vea. El ñato, así me dicen a mí cuando me pongo una tanga brasilera. El palote, ve, le hicieron una canción al Tino Estrilla, vea usted. Es la canción de Dairo Moreno también aquí, y sirva el trago. ¿Esto fue a qué edad quedaba? 17 años, más o menos. 17 años, aquí está. 17 años. Sí, ¿y dónde conseguiste eso? Ah, eso es... Esto es de aquí, hermano, de unos... Se llama Francisco. No tengo eso, ese disco me lo voy a llevar. Sí. Me lo llevo. Pues no, porque es de nosotros. Aquí lo tenemos. Esto fue un éxito. Patacón Pisao. Sí, sí. Esa es mi primera experiencia ya como solista. Yo duré unos dos, tres años con Fruco. Y decidimos ya emprender esta nueva aventura con un gran amigo, un gran talento cartagenero como lo es Víctor del Real, el nene. El nene. Y nos unimos, hicimos historia con esto, Patacón Pisao, nos recorrimos a América completa con esa canción. Un aplauso, hombre, excelente. Ese lesgado. Hermano, yo te voy a decir una vaina. Cuéntamelo, tranquilo. Una sesión que tenemos que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Mírame todo esto. Ah, esto es una colección que... Faltan más. Te dio, claro, la tenemos toda. Ajá, sí. Faltan más, mira. Tenemos que hablar de dónde sacar... Un grupo de apartamenteros se metió a tu casa y... Porque tú no dejas que nadie toque esto. Sí, eso tiene un valor emocional, moral, de todo. Esa es la historia completa. Es la colección completa de la carrera de José José. Año 97 me regaló esa colección cuando yo estaba en Miami de promoción. Y él sabía la admiración que yo tenía por él desde niño. Entonces, coincidimos... Toma esto para ti. Órale, muchacho. Y entonces me dijo que me iba a regalar. Y creo que hay algunos firmados. Y me dio la colección y yo la conservo como los tesoros más grandes que yo puedo tener esa colección regalada por él mismo. El príncipe de la canción. Y de verdad, aquí, en esta Navidad, gracias por este aguinaldo que tú nos das al programa. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo no? No lo cambio ni por el acetato ese. Gracias de verdad por este regalo de Navidad. Si no, ¿qué onda consigo yo hoy en día esos discos? No, pero está guardando uno y otro afuera. Dámelo todo para acá. No, espérate, espérate, que lo vamos a guardar todo. Usted no sabe cómo cuido yo esto. ¿Y cómo lo vas a cuidar de aquí? Sí, lo tengo que cuidar porque eso es tuyo. Eso es como hacen el amor los puercoespines. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito, chico. Ey, qué sorpresota. Ah, viejo, no vaya a creer. No a cualquiera José José le regala una colección de estas. Es porque él admiraba también a este caballero. Un aplauso. Gracias. Dios lo tenga en su gloria. Dios lo tenga en su gloria. A José José. Tenemos la familia muy importante para ti. Míreme esto. ¿Qué es ese gentío? Ay, ¿quién es esa bellezura? Mi hija mayor. ¡Suegro! Esta señora hay que estar ahí criticando para criticar. Y estos dijeron, no nos podemos quedar fuera de la foto. Esos son las familias. ¿Y estos quiénes son? Esa es mi hermosa esposa, Alexandra. Todo bien, hay que decirlo. Muy bien. Es Juan Camilo, mi hijo mayor. Sí. Daniel, de 14 años. Y mi princesa Isabela. Y si es su esposa, pues, digo, si su hija se le para, que me llame. Miramos a ver. Ahí lo hablamos. Ahí lo hablamos. Vení, te tengo esto. Este señor que está aquí, además, es ganador de Grasmi. ¡Un aplauso! Vea. Mejor álbum, Jumbia Vallenato. Tesoros. Se llama. ¿Soñaste? ¿Ganaste un Grammy alguna vez? Yo creo que uno tiene que relajarse un poco en ese tipo de cosas. Si llega el reconocimiento, vaya y venga. Pero yo siempre estoy pensando en que la persona que se sube, por ejemplo, un taxi, y suena una canción mía, y yo me pongo en los papeles del que se sube al taxi, y escucha a Juan Carlos Coronel y qué sensación le hago despertar. Claro. Que no se quiera bajar. Entonces, yo nunca lo pensé. Cuando llegó, ya yo había tenido una nominación, y fue frustrante ir a Las Vegas, estar sentado ahí. Y no suena tu nombre para los nominados y no ganas. Eso es muy triste. Entonces, la segunda vez dije, ni voy, ni voy a parar bolas. Yo me distensioné, me despreocupé de esa vaina, y llegó el Grammy. Uno a veces, sí, uno se despreocupa y se concentra en lo que realmente tiene que concentrarse. Yo por eso, yo vivo del aplauso de la gente. Yo vivo de eso. De hecho, con eso, con ese aplauso, ya hoy no como. Nos debemos al público y a la DIAN. Este es un regalo para ti. ¿De la DIAN? No, no, no. De la DIAN no tendrías esa cara. Colección a gorras. Entonces, aquí tienes el hermano. Uy, hermano, gracias. Para ti, con mucho cariño. ¿Qué caja? Para ti, para que la... Me la voy a poner, porque a mí me puede encantar una gorra como buen cartagenero. Me encantan las gorras. De Juan Carlos. Vea, espectacular. Venga, hablando de eso. ¿Me la dejo? Sí, claro, claro. Aquí tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Tienes en mano unos gustos culinarios bien raros. Yo lo voy a mostrar aquí en Colombia. Nosotros tenemos una vaina que se llama el matrimonio o casado. Venga, venga para acá. O maridaje. Lo llama la gente elegante. Vamos con el top de los matrimonios o casados que tienes tú. Esta vaina yo le digo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa vaina me encanta. Papaya con arequispe. ¿Qué es ese laxante? ¿Cuál es la idea? Eso es patentar la muerte. ¿Qué es ese? ¿Le gusta, le gusta papaya con arequispe? ¿En serio? ¿Pero cómo es? No, nada. A mí me encanta. Esta vaina la descubrí yo. O no sé si la descubrí yo, pero un día probé y me encantó esta vaina. Entonces tú coges esto. Yo cojo la papaya. Cojo la arequispe. Está bien bacano. Le hago esto. Eso es como mantequilla. ¡Guau! ¡Qué hombre! ¡Qué varón! Vamos a probar. Si pruebo esto y toca cortar para ir al baño, ya. ¿Cierto? A ver. Investigaron. Ah, investigaron. No, viejo, viejo. Si está más amarrado que control de motel, esto puede ser la solución. No. No, y no sabe maluco, sabe güero. Ajá. Rico, ¿eh? El maridaje número dos. Es que este hombre le cantan cosas... Extrañas. ¿Qué es eso, hermano? Esta vaina debe ser... Mazamorra. Mazamorra plátano. Mazamorra de plátano. De plátano. Este es un plato, o es un postre, es un plato cartagenero, cartagenero. Esta vaina lo debe poner a uno, ¿tú sabes? Muñeca burro. Eso lo debe poner a uno como pata de perro envenenado. Como guagua reten. Eso, como guagua reten. Tiene aquí el guagua reten. Esto. Eso es invitados con hambre que me encanta traer aquí. Invitados que le da... No, pero come, come, come. Vamos a probar. Está muy rico. Ay, no vaya a creer. Es que cuando vaya a Cartagena, ya pidan... Mazamorra de plátano. Eso más... Porque es muy buena. Eso es delicioso. Oiga, no vaya a creer, ¿no? Ay, es muy buena. Mientras tú comes, yo sigo acá presentando huevo. Más, espérate, espérate. Vamos con el número tres. El top. Que, conociendo los gustos de este man, puede ser yogur con zancocho. Mazamorra con chicharrón, una cosa así, con gorditos. ¡Tarán! Paleta de aguacate. Paleta de aguacate. ¡Uh! ¿Paleta de aguacate? ¡Uh! Brindemos. Brindemos aquí. Lo que pasa es que yo no puedo morder porque tengo un muequito. Vamos. Tú vendes paletas de aguacate y Juan piña. Y Juan me vende piña. Es un chiste musical. Pero si sabe, esta vaina de pronto con lechuga y en una ensalada. Súper buena. Esto con unos nachos. Le faltó cilantro. A ver. No, mentira, mentira. Me la voy a terminar, está buena. No, mentira. Sí, está buena. Yo es que, como tengo el muequito aquí y te alimentamos, queríamos saber de esta vaina de gastronomía costeña para que aprendan. Ya saben. Deliciosa. Vamos a un corte y ya regresamos aquí con Juan Carlos, con él, mientras comemos esta vaina. Este me encantó. Estamos con el parcero Joaca, aquí en The Suso Show, en este programa que estamos en diciembre pasando, bueno, quieta, quieta rata. Hermano, cuando eras chiquito, juzgabas trompo, jojo, bolas, ¿cierto? ¿Cómo le decían en la costa las bolas? Bolitoñita. Vamos a revivir tu infancia, parcero. Tiene dos y vamos hablando. La idea es meterla en el hueco. Siempre la idea es meterla en el hueco. Esa es la finalidad. Pero pale bolas, pale bolas, pues. Ese es más bravo. Hágale, ahora tire usted. Y la técnica como es allá en mi tierra, así. Esto con Parkinson es muy emocionante. Para los que no saben, las bolas es como el golf, pero es trato uno. Esto es como el golf, pero es trato uno, uno va tirando, vamos a tirando. Y eso... No, pero tienes que... Bueno, perfecto. ¿Qué? ¿Te sabías la terminología? Entonces aquí, mira, aquí. A ver, yo veo. ¿Cómo es? Ah, mira, este tiene la técnica, ve. Y estás. Te dejo esa. Prohibido cachar, entonces. Suavecito. Bien, bien, bien. Ahora sí, ya que revimos la infancia, hermano, usted está aquí para cantar. ¿Cierto? Así es. Cantar. Pero quiero darle un regazlo. Por toda tu trayectoria artística y musiscal, aquí te tenemos la caja de oro, hermano. De Suso Show le entrega a Caja por su trayectoria y su aporte a la música colombiana y del carisma. ¡Hermanazo! ¡Hermanazo! ¡Esa es la actitud! ¡Ya! ¿Vamos a cantar? ¡Sí! Una de las mejores voces de Colombia, Juan Carlos Coronel, en De Suso Show. ¡Chao! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias! Papá, con toda mesa, te quiero. Yo también. Gracias. Que dejémoslo por aquí. ¡Gracias! 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 Dame el beso que imagino y escribiré un camino andando junto a ti. Vida, regálame por fin, el beso que imagino. Dame un beso antes de irte y soñaré al dormirme contigo una vez más. Dale a mis labios y te vas el beso que imagino. Mi corazón muere y nace al verlo tú, simple romance que llena mis días de luz. ¡Oh, dame tus labios un segundo y no habrá en este mundo un momento más feliz! Ya dame la dicha de sentir el beso que imagino. ¡Juan Carlos Coronel! ¡Gracias! ¡Zack es del beso que imagino! ¡Gracias! Gracias.